Aunque sea con un día de retraso, no importa. Y qué mejor que felicitar a la maestra Laura Flores Reyes, abogada, egresada en nuestra universidad de la maestría en Relaciones Internacionales, doctorante en Administración Pública por la Nahuatl del Norte, profesora de comunicación. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días en viernes. Buenos días, buenos días en viernes. Felicidades a todos los colegas. El Día del Maestro, finalmente una misión tan humanista en la que estas felicitaciones nos apoyan para seguir adelante. Jorge, también felicidades a ti. Y pues ya estamos en buenos días en viernes. Qué bueno. Y además se incorpora con nosotros sangre nueva, Laura. Efectivamente, sobre todo con una visión desde la Administración del Deporte Estupenda, que es Jorge Messner. Hola, buenos días, Lau. Buenos días, Jorge. Felicidades a ustedes por este Estudio del Maestro. Muchas gracias, Jorge. Encantado de estar aquí una vez más con ustedes. Muchas gracias. Hoy vamos a tener un programa interesante. Miren, mañana será Día Mundial de Internet. En un instante más, habremos de conversar por teléfono con Carlos Hernández. Él es director de análisis de tecnologías de la información de Compet... Ay, me trabé. Competitive Intelligence Unit, o sea, la unidad de inteligencia de la competitividad. Y también hablaremos con el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, del Senado de la República, el senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, porque se aprobó ya, tenemos nueva ley, bueno, tenemos tres nuevas leyes electorales. Ya se aprobó completamente, ahora sí, la reforma electoral. ¿En qué consiste, no? Bueno, esa es la reforma que se esperaba en materia de reforma del Estado o no. Por lo pronto es importante acercarse a la cuestión de la Internet. Muchísima gente utiliza Internet en México, pero es más, aunque no lo crean, es más la gente que carece del acceso a la red de redes. Cien deportes que tenemos. Cien deportes que tenemos.